¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí un día soleado, hermoso, bellísimo, con un sol y un cielo clarito, clarito, azulito, bien bonito. Vinimos a visitar este volcán, es el volcán de barro de Piparo, de Trinidad y Tobago. Es como la, tal vez la atracción turística o no sé, como la manifestación natural más interesante de esta zona. Bueno, estamos rodeados por una selva húmeda tropical, pero este es como el espacio más curioso y quería mostrarse. Tengo año y medio viviendo en esta zona, es la segunda vez que engo para acá, pero decidí, pues, hacer este video para que pudieran disfrutar de las curiosidades que hay aquí en esta zona. Así que, es un volcán muy, muy pequeño, de verdad que parece que es simplemente una pequeña montaña de tierra, pero el 23 de febrero de 1997, everything changed when the National Fire attacked. Todo cambió porque este volcán hizo una erupción tremenda y acabó con una pequeña villa que estaba alrededor. Aquí, muchas personas decidieron construir hace muchos años, casas muy, muy cerca del volcán. Desafortunadamente, ese día fueron destruidas la mayoría y, aún así, muchas personas siguen viviendo muy, muy cerca. Acabo de contar los pasos y son aproximadamente 150 pasos desde el volcán hasta la casa que está más cercana. Es muy cerca. Vamos a decir que cada paso es un metro, serían 150 metros, muy cerca. Aquí tenemos un cementerio que fue completamente cubierto con el barro que es producto de la erupción. Así que, es un área que estará, tal vez, a unos 200 metros de distancia, más o menos, del volcán, pero quedó completamente cubierto. Así que, es complejo porque la gente sigue realizando casas en toda esta zona. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Así, digamos que ya han pasado algunos años y la gente se le olvida. O sea, cuando el volcán hace suena y truena, pues ahí ya la gente se recuerda, pues, del temblor, del temor y todas esas cosas. Pero, por el momento, pues, a nadie le importa, ¿no? Mientras sigan pasando los años, pues, seguiremos construyendo, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Es algo muy interesante. Yo, de verdad, que es la primera vez que he ido adentro de un volcán. Algo sencillo, pero no por eso menos peligroso, no por eso menos contento o poderoso. Sí, algo así. Así que, es muy interesante este video. De verdad que lo hago mucho que me guste. Ya saben, si tienen dudas, pero no me interesa, no me gustan. Yo, de verdad, me gustan. Yo, de verdad, me gustan.